¡Suscríbete! O eso, en principio, es mi idea y me acompañará David, supuestamente. ¡Hola, David! Vale, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo? Por favor, mirad, mirad qué ordenadito está todo. Es que estoy esperando que se conecte a J para decirle, ¿qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Aunque seguro que se va a quejar de algo, ya verás. ¿Ahora qué? Está todo súper ordenado. Vamos a ver por aquí todo el material. Mirad, mirad, mirad qué perfección más absoluta todo el material ordenado. Es lo que hemos estado haciendo fuera de cámara. ¡Hola, Jaminade! ¿Qué tal? ¡Hola, Majota! ¿Qué tal, Majo? Mira, justo estamos hablando de ti. Bueno, estaba yo hablando de ti. David estaba escuchando y ya sintiendo. Porque digo, ahora cuando se conecte a J va a flipar de lo que hemos estado haciendo, ¿eh? O sea, como puedes ver, mira, mira, mira. La perfección hecha base. A J, mira, mira. Ni yo qué tengo que ver. Mira, todo ordenado. Mira, 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 mira. Todo aquí ordenadito, ¿ves? Todos los materiales aquí. No hay nada tirado en el suelo. Por aquí tenemos dos turbinas eólicas. Por aquí, mira, 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 mira. Aquí está esto. Por aquí están las impresoras. Impresora pequeña, impresora mediana, impresora grande. Y por aquí tenemos las máquinas de construcción, como puedes ver, ¿eh? Todo sumamente ordenado. El horno, el centrifugador, el investigador, la trituradora y la plataforma de peticiones EXO. Todo sumamente ordenadísimo, ordenadísimo. Hemos estado ahí currando con David a tope. ¿A qué sí, David? Un montón. Un montón, un montón. Y mira, 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 eh. Nuestro tractor que tiene, eh. Ojo, eh. Tres remolques. Flipa. Y ahora sí, ahora nos vamos a otro planeta. Fuera de cámara, lo único que hemos hecho ha sido, básicamente, ordenar todo. Que nos ha llevado un rato, un rato largo. ¿A qué sí, David? Sí. Eh, fabricar más materiales para tener materiales disponibles. Eh, fabricar todas estas estructuras. Pero no hemos avanzado nada en la historia, ni nada, ni nada nuevo para que lo veáis en directo. Masco te dice, te escucho hablar mal de mí. Yo cuando me queje de que tuviera todo tirado por ahí, quedaba asco. ¡Hombre, ¿cómo que cuándo? Aunque dijo que estaba todo desordenado. No sé quién se lo dijo, que estaba todo como siempre, no sé qué. Ajá. Ajá. Y nada. Entonces. Eh, también fuimos recogiendo bits. Que nos decías que no recogíamos bits. ¿A qué sí, David? David trajo muchas, muchas plantas de esas gigantescas y las estuvo, las estuvimos analizando. Y piedras. Y piedras. Y... Vale, lo primero que vamos a hacer es ir hacia la luz. ¿Vale? Antes de irnos a otro planeta. Eh, vale. Vale, vamos a ver. Vamos aquí. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Eh, había que construir un generador de energía. ¿Te acuerdas, David? Que hacían falta tres generadores. Sí, sí. ¿Puedes construir uno, por fa? Mientras yo recojo aquí... Pequeña. No, en tu mochila. En tu mochila, en tu mochila. En tu mochila, en tu mochila. En tu mochila, sí. Vale. Lo único que hemos hecho fuera de cámara, ¿verdad? Una de las cosas. No tienes pruebas. No tienes pruebas. Ha sido desbloqueado una unidad de ayuda de investigación EXO, que no sabíamos cómo funcionaba. ¿Vale? Tu mascota, que como lo estás jugando fuera de cámara, son esas estructuras que tienen forma triangular. Pues tienen un símbolo cada una de esas estructuras. Entonces, dependiendo del símbolo que tenga, es el material que tienes que ponerle. Vale. Se abren y te dan algo. En nuestro caso, probamos con una, se abrió y nos dio bytes. ¿Vale? Entonces, por eso esto está marcado. Ahora, cuando encontremos otra, pues os la mostramos. Generador pequeño, ¿verdad? Perdona. No, generador no. Batería, batería. 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 Vale. Entonces, vamos a recoger esto, que nos va a dar un buggy y el esquema del buggy. Ahí está. Y luces a lo lejos, descubre una cámara de entrada. Vale. Ahora vamos a ver esto, ¿vale? Porque estuvimos paseando con el tractor y nos encontramos la cámara. ¿Vale? Lo de luces a lo lejos. Y ahora vamos a la cámara para que veáis lo que es. Ahí está. Vale. Entonces, por aquí... ¿Hiciste el generador, David? No. Estoy buscando material para poder... Vale. Aquí tenemos el buggy. Que no sé cuál es la diferencia con respecto al tractor. Vehículo de exploración que proporciona oxígeno incluye una batería interna y dos ranuras pequeñas. Consume energía muy bajo mientras está activo. ¿Ah? Le falta energía esto. Incluye una batería interna y dos ranuras. Vale. Pero le hace falta aquí algo. Llevamos una baliza también para marcar aquello. ¿Le vale esto a esto o no? Voy a ponerle energía. A ver. Ah. Tengo una aquí. Espérate. Vale. No. 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 Esto no sirve. Esto no sirve. Vale. Esto no sirve. Hay que ponerle una de estas. Seguro. ¿No? No recuerdo para la batería pequeña que me hacía falta. ¿Te lo pone al lado, David? ¿A la izquierda te lo pone? No. No me lo pone. Sí, David. Mira. Mira mi directo. ¿Lo miras? Sí. ¿Ves? Batería pequeña. ¿Te pones aquí? Te dice zinc. Ah. ¿Lo ves? Te lo dice. Te lo dice cuando pones el cursor encima. Saco esto. Ok. Vale. Voy a hacer yo otra aquí. Zinc. 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 Vale. Tenemos bastante de zinc. Toma. Aquí tienes. Ahí. Ahí tienes. Genial. Ah. Batería pequeña. Ahí está. Energía. Mujer energía. No tierra ni plantas. Jajaja. Jajaja. Mira esto se está cargando. Necesitábamos tres, ¿verdad? ¿De cien? ¿De baterías? Eh... Yo lo que decía era fabricar solo una. Y... Y... Reutilizábamos la del coche. Ya está. ¿Sabes? Vale. ¿No? Sí, pero después las tendremos que dejar ahí. ¿O no? No lo sé. Dice... Yo hago una más, ¿vale? Por si acaso. Vale. Porque soy capaz de... ¿Se está cargando esto o no se está cargando? Vale. Se está cargando muy lento, espérate. Vale. Pues nada. Ya ves como hemos ordenado todo, ¿eh? Como hemos ordenado todo, entonces. Eh... Vale. Necesitábamos el combustible. Eh... ¿Ya terminaste, David, de hacerlo? Sí, el combustible no. Eh... No, pero la batería, digo. Sí, la batería, sí, sí. Vale, vale. Vale. Pues espera. Desbloqueo el combustible. Sí. Eh... Que lo necesitamos para el cohete. Sí. Aluminio y, eh... Ah, está desbloqueado. Vale. Hay que hacerlo en la impresora pequeña. Aluminio y amonio. Amonio. Vale. Tenemos, tenemos ambas cosas. Pues me pongo a ello, ¿vale? Vale. Así lo dejamos haciendo mientras vamos allí, ¿sabes? Sí. Ah, vale, vale, vale. Esto le falta el asiento del buggy. Ok. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Vale. Ah, pero claro. Esto no se le puede anclar nada. O sea, esto no... Esto es simplemente un buggy, pero no puedes llevar. DMC barra baja skill. Dice... No. A ver, quiero ver esas cosas. Ordenas que presumian en Discord XD. ¿Has visto? ¿Has visto DMC? Espera, que voy a poner a cargar esta batería. ¿Has visto lo que hemos hecho DMC? Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira todo que he ordenado está. No está tirado todo por el suelo. Aquí hay cosas así... Que no son comunes. Aquí, ¿ves? Cuarzo. Aquí compuesto. Aquí orgánico. Aquí compuesto. De este lado los materiales procesados. ¿Eh? Como el carbón. El vidrio. El amonio. El zinc. ¿Ves? Todo, todo sumamente ordenado. Todo ordenadísimo. Todo, ¿eh? Todo. Todo ordenado. Ya de parte por aquí. Todo también ordenadísimo. Todo. Todo, todo. Aquí está el propulsor de combustible. Ya está hecho, mira. Todo, mira. La impresora pequeña me viene grande. En Conan no había tanto orden XD. No, en Conan no había tanto orden, no. Vale, pues vamos David. Vamos a la luz. Vamos a la luz. Vamos a ir a buscar la luz que es de noche. ¿Vas tú en el otro? Eh, yo voy en el, en el, en el sillín. Ah, ya has hecho el buggy. Claro, por eso vamos cada uno en uno. Pues sí, yo voy en el tractor y tú en el buggy. ¿Quieres desencajarle las cosas? Desencajala si quieres, ¿eh? Para ir más rápido. No, por si te es más cómodo conducir. No sé, como tú veas. Ah, no, 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 no. Es igual. Vale, pues vamos entonces. ¿Me sigues? Sigo, sí. Vale. No te caigas en un agujero. Claro, tú, yo como voy delante podrás ver. Si de repente desaparezco es porque había un agujero. Sí. Vale, vamos a ir hacia la luz, hacia la luz. Que había una estructura allí y así os la mostramos. Mira, aquí hay una plataforma EXO de estas, ¿ves? Sí. Entonces esta plataforma te pide, en este caso te pide energía. Ah, a ver si vale con esta. Una batería de estas. A ver. Cada plataforma tiene un símbolo aquí. Y lo que te pida es el símbolo. A ver, a ver, a ver. No, no era una batería de estas entonces. No. No, tiene que ser otra cosa. ¿El generador pequeño? Sí lo tengo. Será otra cosa. Prueba con el generador pequeño. No sé el símbolo ese. Tiene pinta de energía, pero no sé. No, pero tienes que dejarlo en el suelo, David. Ahí, ahora sí. Sí. Tampoco. Tampoco. No, tampoco. Pues era otra cosa entonces. Trajiste las baterías, ¿verdad? Sí. Ah, vale, vale. Cuidado. Vamos. Eh, ¿dónde está la luz? Izquierda, izquierda, izquierda. Es que no veo nada. No sé, a ver. Espera que yo me topé con cosas que no me dejan andar. Es que de noche se ve súper bien la luz, eh. Pero luego de día no se ve. Encima me da un poco el reflejo aquí en la pantalla. ¿Has atravesado el bosque? ¿Cómo? ¿Detrás del bosque voy y estoy yendo? ¿Dónde estás? Ah. Eh, mírame con el radar, ¿sabes? Vale. Porque si se hace de día nos va a costar, tendremos que esperar a que sea de noche, ¿sabes? Sí. Vale, ya te veo. Si ves la luz, avisa, eh. De momento te veo a ti, que para mí ya es mucho. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Genial. Dirección nor-oeste. Ahí está la luz, ahí está la luz. Uy, mira, hay una plataforma ahí, gigantesca. Ay. Me parece chulo. Ahora vengo, eh. Bueno, hay un montonazo de cosas aquí, eh. Bueno, voy a hacer la luz. Aquí está la plataforma, aquí está la luz. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué tal, David? Eh, serreino Wolf, ¿qué tal? De noche se ve súper bien la luz. No veo la luz. Algo no cuadra. Ja, 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 ja. Porque no la veía con la montaña. ¿David? Sí, sí. Estoy yendo, estoy yendo. Ah. Lo que pasa es que me he topado con árboles y tal, y tal, y tal. Vale. Un momento que voy a cerrar la ventana porque me dan la luz en el monitor y no, no, no. No veo bien. Ahí está. Vale, ahora sí. Eh. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uf, lejos. ¿Cómo que lejos? ¿Pero David? ¿La brújula? Sí. Estoy siguiendo. Pero te has sido súper lejos, tío. No, yo te estoy siguiendo. No, mira, ¿dónde estás? En la brújula. ¿Cómo que me estás siguiendo? Te has ido a... Mira, estás cuatro rayitas más allá de mi punto. Sí. Porque el mío va más lento que el tuyo. Ah, vale, vale. Vale. Pero estabas detrás mío, ¿me veías? Antes sí. Cuando me he topado con cosas y he tenido que pararlo. Ah, vale, vale. Vale. Se fue rojo. Lo echó para esmadrar. Ah, no. Solo cerraba la ventana. ¿Tú qué? ¿Te crees que vivimos en una mansión y la ventana está a dos kilómetros aquí? Jajaja. 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 ¿Por qué noige así? ijaja. Sí, porque no puede ser. Jajaja. Estás lejísimos. Jajaja. Jajaja. Tú tienes la brújula abierta, ¿verdad? Sí. Y te veo, te veo, tu símbolo. River, ¿no? Está muy difícil, ¿vale? Voy tras atrás porque es la única manera de poder salir de aquí al menos. Y así fue como David Se perdió de una vez y para siempre Tío, es que no veo Que tu símbolo se acerque ¿Qué quieres que te diga? No, porque estoy parado totalmente Porque estoy bloqueado Estoy bloqueado Dice Mascota, ni que te imaginara Haciendo granjera y criando vacas Haz lo que tengas que hacer o regresa Rob, no sea que te quede sin oxígeno y batería Sí, no, pero es que necesito la batería que tiene David Ese es el problema Son tres baterías lo que hay que poner ahí Mira, os la voy a mostrar Tío, vente ya, en serio Porque me voy a quedar sin batería Ya, pero es que estoy bloqueado Totalmente ¿Cómo que he bloqueado? Estoy en medio de los árboles Y no puedo salir Ni adelante ni atrás A ver Vale, en principio hay que poner Hay que poner esto aquí, ¿vale? Queda en serio, Rob, ¿sabes? Ya, pero es que me voy a morir Me voy a morir yo también Si no vienes A ver, entonces Hay que poner esto Hay tres pilares aquí Vale ¿Qué pasó, T? Vale Uno lo tengo yo Y el otro lo tiene David Lo malo es que si se acaba la batería Se nos va a acabar el rollo Eh... Vengo rápido Vengo rápido A ver dónde se ha metido Es que no entiendo Es que yo estoy segura Que te fuiste al lado contrario O algo así, tío Es que estás lejísimos O sea, no seguiste la ruta De... Mira, mira dónde estás Allí Ven, a ver Ven, 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 ven A ver Ahora estoy Ya, no Es que estoy ahí Estoy yo buscando Ayer Venga, vamos Venga, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Ahí vamos No me pierdas, eh De vista Si no me avisas, eh No, es que yo corro menos Por eso sígueme Yo te sigo Ah, qué lerta Que no deje la baliza ¿Ves? Yo me bloqueo con cualquier cosa Ya lo sabemos eso, David No A ver El coche Se bloquea por favor Por favor, AJ pilla un clip de eso Yo me bloqueo con cualquier cosa, David Oye, está bien, eh Es true Venga, va Voy a poner la otra batería Y quien diga que miente No, no, no No mientes No mientes No mientes en absoluto Vale, entonces Hay otra plataforma aquí Ah, espera Voy a poner la baliza aquí Por si hace falta para algo Baja con la batería, David Sí, sí ¿Dónde la pongo? En el otro Tengo otra batería Porque hay suerte que he hecho dos Porque yo me conozco Bien, bien, bien Venga, ponlo Porque nos estamos quedando sin exígeno Así que venga No perdamos tiempo Uf Espera Chúfala tú Rocks Que me he caído de la plataforma Ahora vuelvo antes Hostia, tío Vale Ahí está Vale Uy, no pasa nada No pasa nada Oh, no, tío Porque tardamos mucho Y se apagó la primera batería Ten Traigo otra Traigo otra Ponla, ponla, ponla Ya antes que se acabe la segunda Ponla Gracias Ahí está ¿Ahora sí? No Se apagó la segunda Joder Tío Tienes lo de Darle energía con él Ah, es que se apagan súper rápido Sí Lo consume esto Absolutamente rápido ¿No tienes lo de la Hierba esto? Lo de la Meterle eso Sí 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 Joder Qué fail Qué fail A ver si han de ser Las baterías grandes Qué fail, tío Es que tardamos mucho Tengo orgánico Porque te hará falta Ponle ahí A ver si la recargan Que lo dudo mucho Ponle Ponle Ah, tengo un generador pequeño Ya Sácalo el tuyo Que pongo el mío Que ya lo tiene puesto Vale Y ahora Activar Vale Gracias Majota Por ese clip Vale Espérate No funcionan Están en rojo No, es que están apagadas Tienen que estar encendidas Ese es el problema ¿Sabes? Sí Casi me deja sorda, tío No vuelvas a hacer eso Ostras No me he dado cuenta No pasa nada Es que cae Tengo el volumen delante Vale A ver Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Tú te vas a situar en una Y cuando te diga yo Que la conectes La conectas ¿Vale? ¿Vale? Yo me sitúo en una Y cuando te diga Conectala La conectas ¿Vale? 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 Pero espera Cuando te avise ¿Vale? En esta de aquí Sí Pero cuando te avise ¿Vale? Espera Aún no ¿Eh? Espérate No tienes más orgánico ¿No? No Vale Pero puedo pillar De aquí al lado Voy a pillar orgánico Ahora cuando Ahora mismo ¿Vale? No, 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 no Quédate donde estás Por favor Por favor Por favor Por favor Quédate donde estás Vale Por favor Vale Que me muero Que me muero No, no, no Deja de señalar Venga, mira Vale 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 A ver si funciona A ver La han enchufado No, no, no ¿Cómo que la han enchufado? Desenchufala Desenchufala Pero te dije que te iba a avisar ¿Por qué la han enchufado? Porque pensaba que ya estabas Pero si te dije que te avisaría ¿O no? No te dije Te aviso en el momento que tengas que enchufarla Sí, sí, sí Me caso Siempre Venga Ponte ahí al ladito de la cosa Venga Ponte al lado de la cosa Por favor Lo tengo, lo tengo Sí ¿Tienes el enchufo en la mano? Sí Vale, enchufala ahora Enchufala ¿La has enchufado? ¿La has enchufado? Sí Vale, ya están las tres enchufadas Vale ¿Y no pasa nada aquí? ¿Igual hay que darle algún botón o algo? Subir arriba no me deja Qué raro, tío Ahora están las tres Sí Y se están consumiendo muy rápido No entiendo nada No, es que no tiene suficiente energía, ¿lo ves? No Claro Bueno, pues nada Nada, nada Vámonos Pues me llevo las baterías Sí, sí, claro, claro Pues nada Vale, habrá que traer baterías más grandes entonces, supongo Sí Pues nada ¿Has pillado Dos? Yo tengo una Sí Esta es la energía Genial No llega Tendría que las barras esas subirse hasta arriba de todo, ¿sabes? Sí Sí, sí Correcto Y no se suben Ah, mira Hay una turbina así Sí, una turbina eólica Tienes ahí ¿Lo ves? Sí Y esta piedra que puedes llevarte aquí ¿Por qué me ha quedado buggy? Ah, ahora No, pero no se puede poner eso ahí No No deja La turbina se la puedes poner al buggy si quieres No, no me deja pillarla ¿La turbina? ¿Cómo que no? Toma, ahí la tienes Sí Vale Turbinas, sí Estos Fieltro de oxígeno ¿Qué es esto? Ah, mira, un empaquetador Ah, vale Restos Lo demás son restos, creo Celda de energía Otra turbina, mira Otra turbina Genial Vale, pues Si te es más fácil ir con el buggy Voy yo con este A mí no me importa ¿Sabes? Yo he conducido el buggy Voy Es más rápido lo único Vale Ve hacia la dirección de casa ¿Vale? Ve hacia casa Digo, no me esperes a mí Porque yo tardo mucho más en llegar Sí Pues nada Tendremos que volver con 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 células de energía más Más grandes Uy, por el bosque no Y ahora sí Vamos a probar a viajar a otro planeta Si agarras algo y presionas la F Lo envías a la mochila Así le puedo agarrar tiempo Sí, tienes razón David dice Voy a pillar orgánico Rob No, 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 no Tú quédate ahí Que luego tengo que formar un equipo de rescate Para poder encontrarte Es que es necesario Es como Tú quédate ahí Que sé dónde estás No te muevas No No que Eso no pasa Nunca En la vida ha pasado Cada 10 minutos Vale Pasar por aquí No es una idea Aj Y más Y dice Aj Y más Te vale enviarnos con equipo de alpinismo Submarinismo Camping y toda la cosa Para saber dónde tendrán que ir a buscarlo A rescatarlo Mira qué me ha pasado en el buggy Pero David No sé qué haces aquí aún Ya deberías estar en casa Tío Ah, sí Habías visto un buggy Hacia abajo Pues ese soy yo Quédate ahí Y David Ahí No te muevas Venga Por aquí es difícil Qué va Pero con el buggy lo tienes súper fácil Tío Se sube rocas y todo ¿Sabes? Vuelta Mira qué voy Tienes ahí una célula de energía Vás detrás mío, ¿no? ¿Tú? Podríamos decirlo así Tienes una célula de energía ahí Si quieres pillarla No veo Pero eso no es un burro Vale Cáete árbol Gracias Tengo que darle la vuelta a todo el planeta ¿Le has dado la vuelta a todo el planeta? Creo Soy capaz Pero ¿y la brújula? La tengo activada ¿Y entonces? Si no, no sabría ni dónde está Mira que yo sepa usar una brújula mejor que tú, David Eso es... No No es posible, ¿eh? Eso no es posible Bueno ¿Dónde estás? No lo sé ¿Cómo que no lo sé? No es por meterte presión Pero yo estoy en casa, David ¿En serio que aún estás por ahí? En un agujero No, perdona Porque estoy jugando con David Perdona, curo, ¿eh? Perdona O sea Dos horas después Dice ¿Rox manejando y no explota? ¿Perdón? O sea Y voy con el equipo O sea Y voy con el coche lento, ¿eh? Que si llegase con el buggy Yo hubiera llegado Vamos Nos me acabo de caer en un agujero, Rox David Sí, sí El buggy, auxilio Me están maltratando Bueno, JT se le robó de su trabajo Ya no se dedica a ir por ahí Haciendo combustión espontánea Exacto Ya no Ya ahora, David ¿Cómo dice? ¿Cómo es cuando alguien? Yo acabo de morir No ¿Qué dices? ¿En serio? No, no Pero estoy a punto, ¿eh? Pero si el buggy te da oxígeno Sí, pero es que Me he caído No Tengo oxígeno Pero es que no sé ni dónde estoy ¿Qué hago? ¿Voy a buscarte? Sí, puedes Vale A ver Está todo ordenado Pero voy a tirar las cosas aquí Venga Va Así voy a buscarte rápidamente Venga Voy Es que me he caído con el buggy dentro de un agujero Y estoy perforando para poder salir No, haz una cosa Mete tierra debajo Como te digo siempre, ¿sabes? Al estilo Minecraft Me sale muy mal Me sale muy mal Y lo he empeorado Voy Pensaba que con el buggy vendrías mejor, ¿eh? Sinceramente Por eso te lo di, ¿sabes? Sí, pero me he perdido Vale A ver, a ver Es que cruzar el Con ¿What? ¿Qué hace aquí un animal? ¿Esto es tuyo? ¿Un animal? Sí Aquí hay un animal en medio del bosque Esto no es nuestro O sea, no es mío Vamos Mi animalico está allí ¿Crees tú uno nuevo? Ah, sí Me lo Se me Yo lo pedí para mi misión Lo dejé ahí Para después llevármelo a mi Pero no entiendo ¿Por qué lo dejaste aquí en medio del campo? Porque no sabía dónde dejarlo Pero lo hubieras dejado ahí en la base O al lado del otro Yo que se me ha encontrado más rápidamente, ¿no? Bueno, y te lo he puesto en la hierba Es que casi lo aplasto, ¿sabes? Dios mío No sé qué decir Yo no sé qué decir No sé si decir Pobre Roxo O pobre David Y seguro Voy a respirar Voy a respirar Gracias a David me he inventado la frase ¿Sabes cuando juegas con...? Una combinación de la frase de Apex Con la que dice AJ ¿Sabes cuando juegas con Bloodhunt en Apex? Que dice Odin Dame... ¿Cómo es que dice? Odin, dame... Odin, dame fuerza No, no, no No dice eso, Bloodhunt No Dice... Bendito sea Odin Bendito sea Odin Dame... Dame... No, algo de la supervivencia ¿No dice? Es que no me acuerdo con la frase exacta ¿Dónde estás, David? No te veo Ah, ya estás ahí No, no, no ¿Pero cómo? ¿Y el buggy? Aquí debajo Madre of God Pues gracias a David Me he inventado la frase de Odin Dame fuerza Porque como me des... No, Odin, dame paciencia Porque como me des fuerza Lo mato ¿Por qué le pusiste tierra encima? No lo entiendo Intentaba yo hacer cosas Y resulta que estaba boca abajo Yo Marameva Entonces, claro Yo tiraba tierra Y lo que estaba haciendo era al revés Venga, va Marameva Venga No, ve andando Yo que sé ya en qué decirte que vayas No, cojo el tractor ¿Sí? ¿Seguro? Vale Ve con el tractor Que está casa ahí al lado Tampoco estamos ahí al lado ¿Sí? ¿Puedes? Vale Si voy recto me pongo un agujero O sea que tú misma ¿Pero ves hacia atrás? ¿Hacia atrás a la izquierda? Mira De hecho no tienes ni que usar la brújula Se ve desde aquí De casa Sí, la veo Vale Venga, vamos Vamos Así vamos a otro planeta Porque si no al final estamos ahí Vamos Y ahora esto me bloquea Vamos, vamos Venga Sí, sí Yo me voy Pero es que no Ok Vale A ver El combustible entonces Ya estaba hecho Vamos a recoger el combustible Lo ponemos aquí Vale A combustible Ok A tierras desconocidas Voy a crear otro de combustible Porque Ammonio y aluminio Porque si nos quedamos sin combustible Luego no vamos a poder volver Ammonio No, no, no Voy a perder 10 kilos Oye, pues mira Si Mira cada día Es que cada día, ¿no? Majote dice Te digo que no entiendo Cómo aún no se aparece Alguien preguntando Si todo esto está planeado Es que es muy bizarro Lo que se llega a ver En este canal Es que de verdad Y bueno Ya nos has visto jugar Apex, ¿no? Tú, Kuro Nos has visto jugar Apex Yo creo que te arranca los pelos De verdad O sea, en plan Sí, Kuro ha jugado con nosotros Sí, pero no te he visto a ti Que es diferente De Fuerza, ¿sabes? Sí, que me vio a mí, sí Y por esto no volvió, ¿no? Exacto Kuro, yo quiero jugar contigo a Apex Toma, David Un filtro de oxígeno, ¿vale? Para que no te mueras Toma, ahí te lo doy Para ti Oh, qué amable Qué amable No, es que Es que sé quererme matar ¿Yo? Yo no te he querido matar Yo no te he querido matar ¿Por qué dices eso? Que no Ah, digo, a ver Ahora mismo no Igual en otro momento sí Pero ahora mismo no Vale, entonces Tenemos eso Y falta aquello de allí Vale, que lo voy a quitar de allí A ver, vamos Total, esto no lo usamos ya De momento Así que voy a quitar esto de aquí Ah, que no deja quitarlo No deja quitarlo, ¿eh? Vale Hay que crearlo Vale Hay que crearlo Ya No, no, no Suelta Kuro, ¿tú has jugado a este juego? A Astroner Está genial, ¿eh? Está genial Esto Esto de aquí ¿Cómo se llama esto de aquí? No lo veo No, no, no Quiero salir Espérate ¿Cómo se llama esto de aquí? No se queda oxígeno, ¿no? Lo que va aquí Sí Mira Esto de aquí Ah, sí, ¿tú lo sabes? Sí, ¿pero cómo se llama? Ah, oxigenador Oxigenador Vale, ¿y dónde se crea eso? A ver Se creará aquí A ver En la impresora Pequeña, ¿eh? Ah, sí Ah, pues ponlo, por fin No, estoy buscando Estoy buscando Sí En la impresora Uno de cerámica Y uno de aluminio Vale Vale Ahí te lo paso Toma Uno de cerámica Y uno de aluminio Voy, voy Que estoy vaciando Uh, el último de aluminio, ¿eh? Luego tendremos que formar aluminio, ¿eh? Vale Vale Vale, ya está Vale Ok En reino, pues dice Uy, ya curo Dice curo Me salieron canas Dice Nunca lo jugué Tengo el juego Pero nunca lo jugué Lo tienes y nunca lo has jugado Pues es una maravilla de juego, ¿eh? Te lo doy en serio O sea Mola muchísimo, muchísimo, ¿eh? Yo estoy súper viciada Y como me parecía fácil Digo, voy a invitar a David Y así le añado Le añado un toque de dificultad Porque si no Es un poco aburrido, ¿sabes? No, en serio Es muy divertido, ¿eh? Muy, muy divertido el juego Te lo recomiendo Vale, ya está Vale, ya está Yo llevo aquí ¿Qué llevo aquí? Llevo otro combustible, ¿vale? Llevo anclajes Vale Esto lo voy a dejar La arcilla Yo llevo una batería Un filtro Y un oxi... ¿Qué? Una baliza Vale, la baliza Bueno, vale, sí Ok, vale Pues nada Vamos a guardar la partida Y a ver como ¿Qué es lo que pasa? Porque lo busqué por internet No sé qué pasa cuando juegas En modo multijugador Para viajar Yo creo que es para uno Y yo viajaré En cinemática o algo así No sé Es que es lo que quiero ver No sé A ver Tú si le das a la F ¿Te deja entrar? ¿O me echa a mí? No me deja entrar No Es que no sé qué pasará Es que tampoco sé La nave mediana No podemos construirla Porque falta materiales Que están en otro planeta Claro Entonces Me parecía fácil Rox, me muero David Pedrito Ah, atención Historia de Pedrito Según Majota Abuelo, abuelo Cuéntame la leyenda De la persona A la que le prohibieron Usar coches El abuelo Cuéntala leyendo Que una vez existió Un hombre que maltrataba coches Hasta que un día Dejó uno sepultado En un hoyo En medio del monte Y le dijeron Ya está No más coches para ti Qué bueno Vale, pues Adiós David Que la mujer te acompaña Pone en órbita A ver Igual Lanzar a otro planeta Y si le doy a la UV ¿Puedo lanzar a otro planeta ya? Ah, así Estoy viendo cómo te vas Este tío, pero cualquier planeta No, yo quería escoger uno Ah, cualquiera Hacía lateralmente Ah, no, no Vale, vale He leído Que puedes escoger Mira, mira Silva De solo Vale, de solo Aquí hay Wolframita Y es Falerita Vale Es lo que necesitábamos, ¿no? Sí Ahora lo que haré Es que salgo de la partida Espera, espera, espera Vamos a de solo A ver ¿Y tú te has quedado En el otro mapa? Sí, yo estoy ¿Dónde estaba? Aquí solito Con la mantita En la casita ¿Y ahora qué? ¿Reducir velocidad mental Lanzar a otro planeta? ¿Combustible de 50%? Ahora que no está Cojo el buggy Y lo entierro ¿Y cómo hago Para acercarme ahí? Sí, tío No entiendo nada Espérate ¿Qué, qué, qué Esto se está cayendo? Aumentar velocidad ¿Qué, qué hace? Vale No entiendo nada, tío ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Menos mal que guarda la partida Ah, ¿y hay algo? ¿V? No sé No va No sé Aumentar velocidad W Reducir velocidad S Ah Que espérate Uf, qué complicado Vale Tiene que coincidir justo Pero no Puedo mover de izquierda a derecha Esto es un poco raro Tienes otro punto ahí Y otro punto allá Ah, que cae solo Le das Y cae Qué raro, ¿no? Bueno Me han dado un logro Está justo aquí detrás Un pequeño paso F, salir Combustible 50% Lanza 2 Ok Aquí estoy Y ahora si te desconectas Si conectas a mi partida ¿No apareces aquí al lado mío? Voy a probar Prueba Prueba Porque si no vas a tener que crear otra lanzadera Me entiendo Sí F Me parecía fácil Rox, me muero David Exacto Selecciona de anterrizar mujer No lo entendía, Majota No lo entendía ¿Tú por qué lo has jugado? Y eso es diferente Este juego es muy diferente Si ya has pasado por eso, ¿eh? Porque, claro No es muy usable Mira qué bonito Mira qué bonito Qué bonito Prueba a ver, David A ver si apareces aquí Esto ya estoy probando No Aparece en el planeta antiguo Construyete rápidamente una lanzadera Que tenemos todos los materiales ahí Vale No, es que si no Impresora grande ¿No? Sí, claro Sí Sí, sí, sí ¿Esto de aquí qué es? Raíz daga Peligroso Pone peligroso ¿Será peligroso? A ver Dos de aluminio El aluminio se hacía con la espalerita Lo digo por si no hay construido ¿Vale? Ajá Pues vaya O sea que cuando jugadores Tienen que cada uno Construirse su propia Uy, uy, el oxígeno Su propia nave Eh, vaya, vaya Es que lo busqué por internet Y no había nada con respecto a eso Eh Ay, espera ¿Puedo poner palitos? Espérate Aquí habrán otro trigo de materiales Absolutamente diferentes, claro Bueno En principio La wall framita esa Que necesitábamos ¿Te acuerdas? Sí Y hay unas Conchas de solo Ah, para crearlo El otro tipo de bicho ¿Te acuerdas? Sí No tenemos nada Para crear aluminio Por lo tanto No Nada No, no Nada Pero bueno ¿Te acuerdas donde había? Sí En la vela Baliza roja Sí, sí, sí Está ahí nomás O sea, ahí no Y ahí tienes muchísimo Muchísimo De hecho Voy a patar Que será más seguro No, hombre Vete en buggy ¿No? Bueno Si está aquí al lado ¿Esto qué es? No sé qué es esto Quiero llegar con vida Al otro planeta Por lo tanto Voy a pie Vale, vale, vale Vale, si no A ver si localizo yo La wall framita esa Pues vuelvo A nuestro planeta Y ya está Lo guay que está Dentro de lo que cabe Es que entonces Cada uno Imagínate que falta Un tipo de material Tú te puedes ir A otro planeta Y ya no te vuelvo a ver No David, ¿qué ha pasado Con la wall framita? Nada, Roxy Que me he quedado aquí Te lo diré En el próximo capítulo Vale Ya estoy en la cueva Vale ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Este material? ¿Qué es esto? A ver Ah, arcilla No Arcilla no quiero Vale Vale, arcilla no quiero Estos son restos Vamos a ir a por la wall framita Directamente Y ya está Vale Palito Ven aquí Tiene que haber Alguna cuda por aquí Vale Creo que por ahí Es una cueva Ay, ¿esto de aquí qué es? ¡Panel solar! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué me ha encontrado Un panel solar? ¡Uy, no me lo puedo llevar! No me lo puedo llevar Es que no podemos Construir los paneles Solares aún Pues te recomiendo De verdad Curo que juegues este juego Porque está muy bien De verdad Es súper divertido Como dices tú Es una Space Engineers No he jugado El Space Engineers Puede que sí No lo sé Vale, eso no me lo puedo llevar Uy, lo he tirado Lo voy a dejar ahí No sé Mira, voy a hacer Un agujero aquí Veo un montonazo De cosas por ahí Pero Pero claro Como no tengo Muchos palitos Venga, voy a Voy a agujerear por aquí Y a ver Venga Si están mal puestas Yo no he sido Tengo que hacer un clip De eso Dice Majota Hazlo, por favor Justo la parte donde dice No te vuelvo a ver Si es que Claro Se va a otro planeta Y ya no lo vuelvo a ver ¿Sabes? En plan Me quedo sin gasolina Rox ¿Pero cómo que te has quedado Sin gasolina? Es que yo Es que lo veo ¿Sabes? Lo veo O sea O sea que te sorprende Y no pasará eso Ale ¿Sí? Venga va ¿A qué te apuestas? Si no pasa eso Te invito a una comida Y si no al revés Venga Venga Es que va a pasar eso Da igual Te podría apostar Lo que quieras ¿Sabes? Es igual Rox Que me quedo Sin oxígeno Ay, ay Creo que se parece Este juego Creo que se parece Es que no lo sé tampoco Porque no lo he jugado Al No Man's Sky Decían que sí No sé Porque yo lo tengo Pero no He jugado media hora O algo así De No Man's Sky Por lo tanto No me he enterado ¿Pero porque no te ha gustado? No, porque no me he enterado De nada Básicamente Ah Bueno Este juego también Pero es lo normal en mí O sea No, tío Pero te ha excavado Juegos Te ha excavado El Control Y el Alan Wake Muy bueno ¿Ya había salido El Remain del Alan Wake? No Todavía no Tengo el que El que me regalaste tú Que aún no lo jugué El Ah, sí No recuerdo El otro de Remedy Studio No me acuerdo el nombre Sí Que tú ese lo jugaste también ¿No? Sí, sí Por eso lo he Y lo acabé Y lo acabé Y lo acabé Y muy divertido Vale Vale Aquí hay una cueva Me mato Me mato Me mato Me mato Me mato Ay, 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 ay Ay No te mueras Que no estoy yo Para ponerte palitos Es que Es que cuesta un poco Ver la profundidad Vale A ver A ver Por aquí se ven cosas Se ven cosas Uf Vas a Vas a jugar a la Próxima versión De Apex Oscuro Que van a sacar Una nueva leyenda Oye Quantum brick Eso Quantum brick Es verdad Acaba de unir ahora Te va a gustar Creo Si te gusta el control Te va a gustar Quantum brick Si, a mi no juego es así Vale Seguramente tú te lo pasas Más rápido en horas Que yo O sea Bueno, no sé El control no me lo llegué a cavar Tenía pendiente de cavarlo Y no lo acabé Vale, aquí estamos Vale, a ver si encuentro La wolframita esa Y ya vuelvo al planeta Ok Que pasada Es enorme esto No sé hacia dónde ir ¿Ha habido algo rosa? ¿Será eso o no? Ay, que me quedo sin oxígeno Uy, esto sigue bajando y bajando ¿Será esto de aquí? Puede que sea eso de ahí A ver, voy a poner un palito Ok No mal Es que hay más complejo Y hay vida hostil Dice Reino Wolf Ah, no es cuarzo esto No, no quiero cuarzo No Cuarzo no quiero Esto de aquí Claro, aquí vida hostil Dime No, no, que estoy bien Conseguiste ya, ¿no? Sí, estoy consiguiendo Todavía no todo lo que necesito Pero estoy consiguiendo Ahí, ahí Ay, tío Que no tengo más palitos No puede ser No tengo más palitos Claro, aquí vida hostil Hostil David En cuanto a un topbullet David, un día de esto Se va a aburrir Y nos va a matar a todos Ya te digo Yo eso lo he dicho También muchas veces ¿Eh? ¿Y qué te he dicho yo? Que no Que no, me dice Digo, David, un día Pero yo pienso que a veces Ese es al revés Que él me hace bullying a mí ¿Por qué? ¿Qué plan? En plan, David no hagas eso Y de repente David va y lo hace ¿Pero por qué lo has hecho? No lo sé Me dice ¿A qué sí o no? ¿Me lo estoy inventando? Eso pasa cada día En Apex David cúbrete Y David mirando el paisaje Y nos matan Está bien esta habitación, ¿eh? Sí, tío Se pueden analizar las habitaciones de Apex ¿Viste, curo? Estamos ahí y tal Y luego, qué habitación más chula Y yo, pero qué habitación Me hace de verdad O sea Se pone por el diseño de la pantalla Ya tengo aluminio Voy para hacer eso No puedo Que no puedes, que no puedes Ahí está No, no, no Aquí Hay que construirlo Él dice que no Hazte que un día a día Que sí Ya te digo No me deja Dice DMC Confirmo Y confirmas lo de Apex ¿No? También DMC DMC ya no juega con nosotros Apex tampoco Porque no quiere Porque David revive Y DMC lo de parte Me hace gracia Porque lo hice todo serio David revive a Roxx Que se ha muerto Y David va junto a DMC A Roxx, David He dicho a Roxx Pum, muerto Equipo eliminado Es que me acuerdo ese día Te lo juro Y el día que estaba al lado tuyo David revive Y tú pegándolo a un tipo ¿Te acuerdas? Y mientras el otro Te pegaba ahí En la cabeza Balas Y veía como el light plan Hacía pa Ay, pa Ay Ay, ay, ay Y es porque quería matarlo Pero de qué vale que lo mates Y luego te mando a ti Eso es verdad Pero me hubiera sacado El placer de matarlo No se ve nada, tío ¿Dónde está la maldita Wolframita esa? ¿Más abajo o qué? Mira, sí, bolito Para saber cómo es Y así cuando pones el No, ya, pero no hay O sea, no me sale Ningún símbolo encima del ratón ¿Entiendes? Ah, entiendo O sea, es como que hay tierra Pero no Bueno, ni tierra es Ni siquiera Puse dos palos ahí, ¿verdad? Juntos Sí No Uf No veo nada No veo nada ¿Será por aquí, que es de color gris? A ver Ay, ay, ay Que me muero Vale Uy Wow Si me acerco a esa planta Seguro que me pega ¿Y aquello que es un árbol de Navidad? ¿Qué es eso de ahí? Vale Ahí estoy ¿Qué es eso de ahí? Enredasiseos ¿Es igual que este? No, este se llamaba Esprocoral Ah Vale Eh Veo que las huevas Igual de peligrosas Sí Eh Sí, bueno Tienen Vale Allí veo un material A ver si es aquello Allí veo un material A ver si con suerte es eso ¿Qué tal? ¿Ya estás? ¿Construyendo eso? Está fabricando la lanzadera Después me faltará Fabricar el oxigenador Y no sé qué más No recuerdo Eh, el combustible Y ya está Pero ponlo a fabricar combustible Ya, ¿sabes? Porque son impresoras diferentes Vale Vale, a ver si es esto de aquí Tiene pinta, ¿no? De ser eso de ahí A ver Eh, ¿cómo? Ja, ja, ja Rock la exploradora Dora, dora, dora Conocéis esa canción, ¿verdad? Vale No me fastidies, tío Se veía de otro color allí Esto es cuarzo No puede ser Esto es cuarzo, ¿verdad? Necesitaré más aluminio Tengo que ir a buscar más ¿En serio? Sí Porque para el oxigenador Necesito más aluminio Y para el... La gasolina también Más aluminio Ojo, vaya Vale, genial Ya no tengo palos Ah, es que no tengo palos Eso de ahí Venga Antes de que te mueras Va Tío, es que no quiero acercarme a esas plantas Que creo que explotan Me parece Vale ¿Cómo es posible que no encuentre? Ah, mira, sí, ahí Vale Que no encuentre la wolframita esa Explota Explota contra las desentierras Pero si paso por al lado ¿No pasa nada? Si dice que no pasa nada Me fío ¿Qué le pasa a esto? Ah, que no tengo energía Vale 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 Vale, vale Mmm Pues... Tiene que estar en algún sitio eso Cuarzo Venga Venga Es que aparte Se ve un color Y luego te acercas Y resulta que no Que es de otro color Sí Mira lo que hay aquí Venga ¿Y aquello de allí ¿Es una pared o no? ¿Qué es aquello de allí? Se ve algo que brilla ¿Lo veis? Pero claro No sé muy bien Lo que es A ver Ahí, ahí Espérate A ver A ver si puedo llegar Hasta allí Jo Jo Pero no tengo palitos Necesito Venga, energía Va Necesitas a David Con sus millón de palitos Que siempre traen No, si trajo montones Lo que pasa No encuentro La bomba A ver 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 Si nada Al lado de ellas Y te veo muy viva Ah, vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok Pues, no Entonces A ver A ver si se rellena Esto un poco Que no sé Por qué ahora va más lento Y no me deja Hacer anclajes Ahora sí Venga Y te veo muy viva Vale Vale, esta no ¿Cómo? Un título de una peli Me recuerda Este muerto Está muy vivo Ah, sí Hostia, tío Esa peli es de los 80 Tenemos 80 Era muy graciosa Ah, mira Acabo de encontrar Un caché de Exo Pero lo malo Es que claro Hay que crear dinamita Luego no voy a saber Volver Pues así no sé si ir yo Mira, y allí veo algo también Ah, una cosa de esas Un río Si voy a decir David Ven Hostia Muy atrevida Sí, es que luego No sé si voy a saber Volver Ah, y aquí Esto Sí, sí Creo que lo he encontrado Me parece que sí Esto no me suena Al menos Oigo unos sonidos raros Hay algo que me está escupiendo Una cosa verde Que no sé qué es No soy yo Espérate Ah, esto sí que hace Daño, ¿no? Esta cosa Ah, el enrada Siseos Ese sí que hace daño Está escupiendo una cosa verde Vale, genial Me acabo de quedar sin energía Así de guay No Ahí está Vale Ok Ahí quiero quitarme esta planta de encima Que me Que si me da con eso Seguro que me mata Ya está Jo, venga Recarga la energía Es que te harto un montonazo En recargar Va, venga Venga Recarga Va, recarga AFK Va mal lento Porque no es lo mismo Que tener energía De la base principal Que con un cohete mal hecho Tienes razón ¿Y si activas el módulo De recolectar Que te consume energía? Bueno, igual sí No sé si te sale Ahora cuando yo Transformo bits Ahora no Pero ¿Por qué estás transformando bits Si no estás haciendo lo que tienes que hacer? Porque estoy en la cueva Y estoy cogiendo de todo Vale, vale Si me gusta Vale Que había encontrado lo que quería Y vuelvo a subir Sí, yo también aquí La vuelframita Genial Y con esto Tendremos Las placas Solares ¿No? Y más cosas ¿No? El cohete mediano No sé qué Ah, qué bien Vale Vale, he obtenido dos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y me cae la... ¡Uh! ¡Otro más, Reser! Ya pasó un mes, tío. Qué rápido, ¿no? ¿De la última vez? ¿Qué tal? Veinte meses juntos llevamos. Es que... Toda una vida. Muchas gracias, Reser. Me haces enormes. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tanto estudiar no se te ve el pelo, tío? Echamos de menos tus... ¿A que sí, no? Así, así, ¿no? Cuando David la lía. Exacto. ¿Qué tal, qué tal? Se me cae la Wolframita por dos lados, David. Te necesitaba aquí. Claro. Pero estoy haciendo mi cohete. Tú tranqui. ¿Te imaginas que se pudiera pintar el cohete? ¡Jo, qué guay! Igual existe el skin, ¿no? Lo pintaría de rosa. Tú sí. El color que más me gusta es el color Twitch. Ya lo he dicho muchas veces. El color Twitch me encanta. Sí, ese color que tiene Twitch entre morado y violeta. Ese color me flipa. Vale, a ver, ¿cómo hago yo ahora? A ver. Quiero llevarme más de lo que puedo llevar. Vale, voy a dejar los palitos solos y la Wolframita, ¿sabes? Voy a quitar los otros palos, ¿no? Y así sabremos el camino. Sí. Porque aquí hay mucha, pero claro, ¿qué pasa? Dejo esto. Me llevo aquí esto. ¡Ay! Ah, no, claro que no lo puedo llevar ahí. No, 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 no. Vale, con esto me estaría llevando. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Espera. Siete. Ay, no, 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 no te caigas. Siete. Me estaría llevando siete. Más no puedo. Vale. Ya tengo mi cohete a punto. ¿Qué hago? Es muy arriesgado, ¿eh? Pero pusiste todo el combustible y todo. Sí, 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 sí. Lo tengo todo ya. Vale, lo que pasa es que tienes que aterrizar en el mismo sitio donde aterrice yo. Claro, es que es muy complicado porque hay varios sitios. Me encantaría que lo retransmitieras y que lo viéramos, ¿sabes? Con ganas de que llegue en mediados de junio. Qué bueno. Muy bien, muy bien. ¿Y les ha estado jugando algo o no? De vez en cuando. ¿Qué es esto de aquí? Carbono. No, no, no. Pues no sé, ¿te dirías que vengas para aquí? Porque, claro, pero cómo... No sé, supongo que sabrás dónde he aterrizado yo. No lo sé. Nombre del planeta. El planeta. Algo de solos. De solos era. Vale. Pues... No sé dónde lo pone. Está por aquí. En la astropedia. Lanzar a otro planeta. Directamente, ¿no? De solo. Wolframita y Esfalerita. Pero la Esfalerita también se encuentra aquí, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Poner en órbita o lanzar a otro planeta? ¿Qué has hecho? Lanzar a otro planeta he puesto. Ok. Wolframita. Vale, porque yo llevo siete Esfalerita. No sé si era... Ah, la Wolframita era en Calidor. Vale. A menos, espera, espera, espera. Escucha, a menos que quieras ir a Calidor y obtener... Bueno, no sé. No, estoy entrando de solos. Vale, vale, vale. Ok. Pues... Lo que pasa es que como escojo el sitio donde cae, ahora aquí está. Le das clic izquierdo. Fue así como... Fue lo que me dijo a J. En plan... ¿Aterriza ahí, mujer? Con toda su... Su buena onda. Voy a intentar dejar los palitos solo. Lo que pasa es que hay muchos... Hay muchos sitios de aterrizar que tienes que escoger el mismo que caí yo. Es que no lo sé. Es que igual estás en el otro lado del planeta, claro, no sé. Brúfula. Si antes... Te perdiste con la brúfula. Sí. Vale, estás cerca. Vale, vale, guay. Tengo palitos. Tengo palitos. Sí. Ay, qué acabo de hacer. No tendría que haber hecho eso. Espérate. Voy a intentar apañarlo aquí. Ahí está. Vale, no. Vale. Ok, pues... Joder, tío, cómo la lío, de verdad. Cómo la lío. O sea, que se ha ido el palo al tomar por viento fresco. Pero... Es que se ha ido el palo a tomar viento fresco. No he dicho nada malo. Es que es complicado cuando... O sea, cuando... Cuando te confundes de teclas. Vamos, me confundo y le doy para arriba y para abajo en vez de... Por esto digo, por errores. Ala, venga. Otro más. Es que hay aquí unos agujeracos. Y encima no se ve muy bien esto. ¿Dónde está el palo? Ala, se ha ido, ¿no? Se ha marchado también. Se ha independizado. Vale. Vale, subiendo por aquí, entonces. A ver. Subiendo por aquí. A la izquierda. Vale. A la izquierda, no a la derecha, ¿eh? A la izquierda. Sube, sube. Está súper lejos la Wolframita esta, ¿eh? No sé si había antes. O sea, aquí me la he pasado de largo, pero... Vale, ahora por aquí. Por aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Siempre a la izquierda, vale. Ok, ok. ¡Yujú! Ya estoy fuera. No me puedo creer que haya conseguido salir. Me parece increíble. Increíble. Vale. Uf. Pues ya estamos. Estamos aquí. No sé si tú ves dónde estoy en el mapa. Como siempre es lejísimo, David. Lejísimo. Guau. Mira. ¿Lo ves? Tú sí me ves a mí, ¿no? Sí. Lo que pasa, claro, no vas a poder acercarte tanto. No. Por más palitos que fabrique. Por lo tanto, me voy para nuestro planeta. ¿Sabes? No sé. Te puedo ir acercando palitos. Yo tengo algunos. Lo que pasa, los tuve que ir dejando porque... Lo que pasa, ¿sabes qué? Ah, espera, espera. Pero una cosa. Una cosa. ¿Vienes andando tú solo? Sí. Pero puedes recoger la nave. Puedes clicar en la nave y moverla. Si lo que quieres es recoger Wolframita, me refiero, ¿sabes? No entiendo por recoger la nave. ¿Para qué tal? No, clica. No, clica en la nave y muévela como haces con las piedras. Lo único que hago es mover los componentes. El oxigenador. ¿Entiendes lo que digo? A ver, déjame ver a mí, espera. A ver, a ver, a ver. Ah, no, sí, que... ¿Sí o no? Pero no me la puedo poner en la mochila. No, la nave no. Pero... No me deja andar con esto, ¿eh? Tú recoges la nave y... Y no me deja andar con la nave. No, pero no tienes por qué andar. Tú la vas moviendo y avanzas. Y tienes oxígeno ilimitado, ¿entiendes? La mueves y avanzas. La mueves y avanzas. Y tienes oxígeno para siempre. ¿Me explico? Sí, pero tampoco... No, yo me monto en la nave y me voy para el combustible. Para nuestro planeta. Pero espera, espera un momento. Pero si vuelves... Espera, espera, espera. ¿De qué habrá valido que vengas? De nada. Voy a perforar para encontrar cosas. Espera que voy a intentar acercarme yo a ti, si quieres. Y te vuelves con el material que yo he recogido. Ah, pues sí. No sé. ¿No traes palitos? Sí. Pues ve poniendo palitos acercándote a mí. La seta esta me acaba de matar. No. La seta rosa. Vale, he salido de la nave y estoy en el mismo sitio. Pero David... Resef barra baja. Yo te digo las cosas como son. No puede volar con la nave y acercarse a ti. Yo creo que sí, que puede, Resef. Porque cuando vuelas con la nave te deja parcar en varios puntos. Dice Resef, no puede volar con la nave y acercarse a ti. Yo creo que sí. Sí, pero voy a consumir carburante. Y no... Solo he traído uno. A ver. Ya apaño yo la situación. A ver, espera. Es que si te vuelves al final no habrás servido de nada, ¿sabes? Habrás gastado combustible para nada. ¿Sabes? Claro. Ah, lo que pasa es que, claro, espérate. Que solo puedo llevar las cosas que tengo en la mochila. Espérate. Espera, espera. Espera. No, no, no. Tú intenta poner palitos acercándote a mí. Ya está, ¿vale? Estoy en ello. Estoy en ello. Ya está. O sea, pero acercándote a mí. ¿Vale? No lo pongas hacia el lado contrario, ¿vale? Por favor. Vale, a ver. Entiendo que David está hacia allí. Ay, madre mía. Pero está muy chulo el juego, ¿eh? De verdad que está muy chulo. A ver si veo a David aquí. Ojo, qué guay está. David, ¿por qué no veo tu señal? ¿Cómo que no ves mi señal? No. Ah, estás ahí abajo de no sé qué. ¿Qué estás? ¿Junto a la nave? ¿No te has movido nada? Sí. No, muy poco porque me estoy recuperando las cosas de la mochila. Porque claro, ahí... Yuhu. Vale, espérate. Bueno, tú voy poniendo palitos y en algún momento no se tenemos que encontrar. Tampoco puede ser tan complicado. Claro. Total, es todo un planeta entero. O sea, tampoco va a ser tan complicado. No, hombre, pero cuando viste el planeta era pequeñito. No era en plan ahí... Júpiter, ¿sabes? Era bien Venus. Vale, venga. Dentro de nada te veo jugando al Empire or al Space Engineer. Sí, pero es así. No sé, el No Man's Sky seguro, ¿eh? O sea, mi idea es finalizar este y luego el No Man's Sky. Porque me han hablado muy bien de él. Reservo ha jugado y se divertía bastante. Sí, por eso. Sí, el No Man's Sky. O sea, me tiene muy buena pinta, muy buena pinta. Y este no sé si has visto, Reservo, las construcciones y tal que se puede hacer. Está súper bien. Está genial. Vale, a ver si doy el encuentro a David. Ay, qué lista. Que no recogí los palos, espérate. Hay compuesto, ¿eh? En este planeta, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo te crees que estoy recorriendo? O sea, 200 palos, ¿sabes? Estoy poniendo hasta llegar a ti, David. ¿Cómo crees que los hago? Claro, claro. No recogí. No recogí. Bajota, otro planeta destruido por nosotros que el abuelo le tendrá que contar a Pedrito David, solo espero que te estés acercando a mí, de verdad ¿Cuántos palitos llevas puestos ya? Todo un bloque Vale, vale A mí en No Man Sky se me hizo un poco pesado Ahí lo tengo miedo acabar con tantos otros Dice Recep A mí este de momento me ha parecido súper divertido, la verdad Es que, claro, no sé si es igual que en No Man Sky Pero a mí este me ha parecido súper divertido Vale, a ver, David Vale Vale, ¿qué significa, David? Que te estoy viendo ahora Y no sé si puedo subir porque hay toda una Pared Yo no puedo escalar, Nina Voy a... Pero agujería, yo la agujería Mira, yo pasé, de hecho, por la mitad de una montaña Directamente, haces... O sea, agujerías recto y ya está Y pasas por el interior de la montaña Lo estoy haciendo La ingeniera de los palos, le dicen Ya te digo He vuelto, ya se pueden portar bien Ah, te has perdido buenas, David A J, ¿eh? Que David ha llegado del planeta y quería marcharse ya, ¿sabes? No puede ser Le digo, ¿pero cómo te vas a marchar? Si te marchas, ¿de qué hora he venido? ¿De qué hora he venido? Así que ahora estoy yendo a buscarlo Y le estoy diciendo que espero que se esté acercando a mí Que no se esté alejando, ¿sabes? Ahora resulta que voy a... Doy toda la vuelta al planeta Yo te veo, eres un punto morado Vale, a ver, la estoy Ah, mira qué chulo Ah, qué guay Vale, ¿dónde estás? Ahí He puesto ya como... Treinta palitos ya, David, ¿eh? Sí No tomas Ehm... Ala, mira allí Qué bueno Debo estar cerca tuya, ¿no? ¿Me ves en el...? Te veo en el mapa Lo tienes abierto, ¿no? ¿En el radar? Sí Estás lejos Ay, se cayeron Se cayeron Ay, ay, ay Venga, va Podríamos haber traído el buggy así Sí, pero en la nave no lo deja Y enpaquetarlo como que es difícil, ¿eh? Aquí también hay una luz, ¿eh? Sí Venga Joder Y David, ¿te vas acercando ya un poquito más? Por fin Estoy en una infraestructura idéntica como lo que hemos estado en el otro planeta ¿Pero te has ido acercando a mí? Estoy, estoy Poniendo palitos y todo Qué bueno Anda, ¿y eso de ahí qué es? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí abajo? Ah, ah, va Ammonio Vale, ok Eh... Ay Lleva este equipo de alpinismo, submarinismo, acampada, etc, etc Porque de no ser así, tus prioridades de encontrarlos son de 35 A mí lo que me da mal rollo es que esté yéndose al lado contrario Eso es lo que me da mal rollo, ¿sabes? A ver, a ver, ya se me ha enterado Porque no entiendo por qué no se acerca Yo me... O sea, no... Es que no se acerca, ¿sabes? No sé ¿Cómo que no me acerco? Según el radar, digo, ¿sabes? Y ya habré puesto como 40 palos, ¿eh? A ver, ¿tú qué punto eres en el radar? Que miro tu pantalla ¿Cómo qué punto soy? Sí ¿Tú tienes centro? ¿Voy hacia allí? ¿O hacia estás tú? ¿Pero es el color lila? No No, ¿cómo el color lila? Ah, vale Uy, estás muy lejos, Rox Estamos muy lejos No, no entiendo Yo creo que no... O tú o yo no tenemos el radar A ver, yo estoy en el centro Y voy hacia tu punto naranja ¿No? A mí lo que me da mal rollo Es que yo esté yendo hacia ti Y tú estés yendo hacia delante mío, ¿sabes? En lugar de ir... ¿Entiendes? En lugar de... Yo estoy en el centro En el mío, yo estoy en el centro Y aquí Te veo Yo te veo en el tercer anillo ya O sea, estamos un poquitín más cerca Un poquito Un poquito más cerca Sí Pero por eso estás yendo en dirección a mí ¿Ves que hay una... Es como una especie de flecha Tu personaje, o sea Voy bien, voy bien, voy bien Deberíamos encontrarnos ya Me he vuelto a quedar sin parito Es que si te acercas tú un poco Más rápido O sea... Claro Hay una especie como de... Volcano, géiser, o algo así No, sí, pero hay muchos Hay muchos Ahora es cuando David está en otro planeta Hostia, ¿te imaginas? Lo mato Que no Que no No mato, o sea Resulta que ahora O sea... O que está ahí al lado de la nave Que se quedó ahí al lado de la nave Ah, mira, mira Ahí le veo su punto Bien, bien, bien Tío, yo he puesto como 50 palos ya, eh No te miento O sea... Y yo también Vale, vale Yo no veo tu punto, pero bueno Sí, ahí estás Ahí enfrente ¿Cómo que no ves? Tienes que verlo Arriba de mi cabeza Si yo te veo a ti Ya ¿No ves hacia el cielo una señal? Mi personaje también tiene una señal como la tuya Yo delante veo un planeta Ah, sí Ya te veo Mira, mira, mira Estás aquí, bailando Sí, bailando 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 Sí ¿Ves como yo Sé guiarme? Sí Y ahora es cuando me matas Te querías marchar del planeta Se quería marchar J, tanto rollo Y se quería marchar ¿Cómo te vas a marchar? Porque me daba miedo ¿Pero cómo te va a dar miedo? Si no hay enemigos aquí ni nada Venga, ya está Hemos iluminado todo el planeta Hemos iluminado todo el planeta Que no se ve para nada Vale Lo malo es que yo tenía uno más Y lo he tenido que tirar Para poder cargar con compuesto Que si no, no podía Ya Oh, los rostros que se rehusen en mi carta Madre mía ¿Te imaginas que ahora caemos en el otro planeta normal Y no en la casa? En otro sitio? Vale, ya puedes tirarme las cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lo malo es que te he tirado 6 Yo te llevaba 7 Pero no Bueno, toma Toma la batería pequeña ¿Vale? No, ya tengo una No, pero es para que así Yo puedo cargar más Ah, vale Esto Amonio Como si No, amonio no Lo que se llame esto Vale Ahí, te dejas uno Te dejas uno Te dejas uno Eso es importante Y no dejes la batería Por favor, eh Que te veo allí Que has dejado una batería Eso, bueno Digo yo, eh Eh, espera Que tengo que tirar una baliza Porque si no No me cabe este Dame, dame la baliza Me la llevo yo Y la dejo allí Ubicada Por si sirve de algo Vale La lista Ok Vale Y ahora sí Ahora Móntate en tu nave Y vuelve para casa A casa, eh No otra nave No No vayas a otro planeta Porque no te llega el combustible O sea Es verdad Ahora es el momento Que deberíamos ver La pantalla de David A casa, David A casa ¿Te acuerdas Cómo se llama el planeta? ¿Verdad? Sí Vale, vale Venga Suerte que tengo puesto palitos Por todos los lados ¿Cómo vienes todo yo jugando allí? Recuerda que si agarras Si agarras habilidades Alive Lo metes en la mochila Automáticamente Sí, tienes razón Me olvido, eh Me olvido En jugando ¿Tú, David? ¿A J? ¿Hasta ¿Hasta dónde llegaste? ¿Fuiste a los otros planetas? Vale Aquí está esto Vale Me voy para casa ¿Vale? Vale Vale Es una pena Que no nos podemos llevar esto Silva No tiene nada para cargar Esto es muy raro ¿Cómo te llevas a estos objetos? Bueno, igual luego La nave grande Si se pueden equipar cosas Porque aquí no se puede equipar nada Aquí en Silva Pasa lo mismo, eh Has de escoger un Sitio para Ah, vale Ahí está marcado el de la casa Claro Sí, sí Claro Por eso te decía Que cuidado Que comprebes Sí, sí O sea Donde has dejado balizas Quedaban marcado Genial Acabo de aparecer en la plataforma de la casa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien David ha llegado sano y salvo Muy bien Muy bien Qué descanso De verdad Dudo de su supervivencia Y se reina el Wolf Tendríamos que haber hecho una Hola Hoy podrás dormir tranquila Porque David No se ha perdido una descanso No, ha vuelto con la Wolframita Es que me preocupaba la Wolframita Sí Sí, más que David Ya lo sé No, porque sé que tú Te reapareces luego Pero la Wolframita Se hubiera perdido Más vidas que un gato Pues almaceno la Wolframita Eso, eso Venga Y a ver Voy a intentar recuperar más Y nos vamos para casa Ahora me haré el chulo Y diré ¿Puedo venir otra vez? No, no Que de parte ya van a ser las 8 Y que si no estamos aquí Hasta las 12 de la noche Sí En Corán pasaba ¿Te acuerdas? Ay tío Es tan difícil bajar de aquí Vale No sé si luego podré subir Vale Da todo a la izquierda Y luego a la izquierda de nuevo Por aquí Vale Por aquí Uy Vale Por aquí Por aquí Ay mira Este palo quedó desconectado Ahí está Vale Aquí hay más Ok Y voy a poner bien las cosas Que has dejado Porque no te he dado tiempo Ah sí Es verdad que dejé cosas tiradas Sí, sí, sí Bueno No es porque me viniste a buscar Porque yo estaba Enterrado Encima de un bug Debajo de un buggy Ay Vale Pues a ver Verás que el punto de aterrizaje Es el símbolo de la casa Vale, vale Perfecto Vale Pues aquí hay más Por lo tanto Cuando vuelvas a este planeta Verás tú La baliza Si la dejas Sí Dejo una baliza Sí, sí, sí ¿Y esto qué le pasa? ¿Por qué no puedo quitar esto? Está como pegado ahí Está en el aire eso Vale, un poquillo más Y ya está Y vuelvo para la nave Sí, energía Ignorar esa Horrografía Tengo la mente Muy diluida Ahora mismo ¿Qué puso? Cuando jugué hace 5 años No hice casi nada Porque como te comenté No había tutoriales Ni guías Ni nada Esta mañana Lo he probado Y apenas llegué Hice unas 10 misiones Vale, vale, vale Ok, ok, ok Ok Venga, un poco más de Wolframite Nos vamos para casa Y ya está Uno más y listo ¿Esto quedó ahí? ¿Quedó ahí en el aire? Dale Vale, no sé si puedo pillar uno más o si no ya está No lo tengo muy claro A ver A ver, a ver Joder, lo de la energía Y eso que tengo Tengo el módulo desactivado Tengo el módulo desactivadísimo Venga Ahí Y la Wolframite Hay que convertirla en algo O qué Voy a mirarlo ¿Hay que poner en el horno o qué? Recursos Vale, yo creo que ya está Venga, vamos Vamos Venga Listo Vamos Tuxteno Para crear Tuxteno Vale Y con eso supongo que luego podremos Eh... Crear la... Refinado de Wolframita Vale Pero hacía falta para qué Supongo que podremos Eh... Un poco rollo, ¿no? Seguramente con la mediana podremos poner algo de almacenaje y esas cosas Claro, digo yo que la... Yo digo que la... Supongo que la... Que la mediana La impresora grande solo me sale la lanzadera pequeña de momento Supongo que hay que desbloquearla Voy a desbloquearla Vale Vale, pues Eh... Eh... Wolframita en el horno para Tuxteno Sí A ver qué... Cuánto con esto ¿Qué podemos hacer? Vale Me subo en la nave Eh... Por cierto, David Tú estás ahí en la casa, ¿no? Sí, sí Puedes guardar la partida Por si peta ¿Sabes? Porque ya que estoy aquí al lado ¿Sabes? Vale Pues un segundín Que entro dentro de la... ¿Te ha sabido que se ha guardado? Sí, perfecto Gracias Más que nada por si peta el ordenador Vale, ok Ahora sí Lanzar a otro planeta Vamos allá Y a ver si no la lío yo ahora A ver Vale, ahora A Silva Venga Y verás que en la zona... Bueno, ya verás A ver, a ver Si soy capaz De momento no veo la casa En ningún sitio Sí A ver... Arriba a la derecha No No, no veo nada Arriba estaba Bueno, pero el planeta está girando, ¿no? Claro Supongo que ahora me lo encontraré, ¿no? Cierto, cierto, cierto Tú lo ves, ¿no? En el directo No se me... Ah, allí, allí, allí Ahí está Listo Es que, claro Mi caso estaba en la... Abajo Bueno, sí Ahí está ¡Yujú! ¡Estamos en casa! ¡Sí! Salir Vale ¡Yujú! Aquí estoy David ¡Hola! ¡Hola! Menos mal que quitaste tu nave, ¿no? Porque si no hubieran caído una encima de otra Sí Correcto Lo primero que pensé al caído Vale, entonces ¿Has puesto esto en el horno o no? No Vale, pues lo pongo Ahí está Vale, no tenemos muchos A ver cuánto se necesita para hacer las cosas Yo pude traer seis, solo Bueno, yo cuatro, cinco, seis, siete Vale O sea que... Pues nada Pues... Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y el próximo día haremos todas las cosas que hagan falta con... Con esto Completado Hablando del Tuxteno Dice A ver, vale Vamos a recoger el premio Ahí está A tierras desconocidas A un planeta diferente A cada uno Si no te asustas tú Y no te querés volver Sí No me asustaré A tierras desconocidas Nos dan Un QK1 No sé qué Y un refugio y de campaña Vale Ok G de solos Concha Terrario vacío Vale, objeto de misión Ok Terrario vacío Y hablando del Tuxteno Mira, mira Acaba de caer otro terrario Hablando del Tuxteno Generador mediano Y foco Espera que voy a quitar las cosas de aquí Que están cayendo una encima de otra Mira que guay Nos tienen otra de esta ¿Sabes? Sí Y otro para meter otro bicho del otro planeta ¿Sabes? Ah Ahí está Ok, aquí tenemos Uy, mira, mira, mira lo que nos han dado Un refugio de campaña Ah, el refugio es para el otro planeta ¿Te das cuenta? Ahora lo podemos llevar a la mochila Y ponerlo allí Genial, genial Y un propulsor de combustible sólido Mira, para otro, ¿ves? O un Proporciona un impulso de consumo De cuatro lanzamientos El que teníamos era de dos De dos lanzamientos Ah Y el refugio de campaña Que no lo voy a abrir, claro No Vale Ok, pues Y esto no sé si lo tenés que haber abierto Bueno Aunque si lo abres Con un Desempaquetador Con un empaquetador, claro Bueno, bueno Lo dejamos aquí El próximo día más Y emocionantes aventuras Muchas gracias a todos los que habéis estado Mil millones de gracias Te darán un cuca qué Un cuca crán Muchas gracias a todos Un besazo enorme Por haberme acompañado hoy Nos vemos El lunes El lunes nos vemos en directo Gracias Gracias David por haberme acompañado Nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.